Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de... Ningún guatemalteco puede contradecir que el lago más bello del mundo es el lago de Atitlán, el cual posee una belleza sobrecogedora. Con sus serpenteantes caminos que se soslayan a lo largo de inmensas montañas en sus 136 kilómetros cuadrados frente a los majestuosos volcanes de Tolimán, San Pedro y Atitlán, la experiencia es francamente religiosa. ¿Pero qué pasó con la cianobacteria que opacó sus cristalinas aguas a finales del 2009? ¿Hemos hecho los esfuerzos necesarios para que se siga viendo como un gran espejo de agua? Con la iniciativa Yo Soy Atitlán, a través de la organización ecologista italiana Leg Ambiente, en coordinación con la ONG África 70, ADECAP y la Municipalidad de Santiago Atitlán, respaldada por el grupo promotor de MARN, MAGA, Segeplan, AMSCLAE, Asociación de Amigos del Lago de Atitlán, Fundas Sistemas y la UBG, la iniciativa promete por primera vez ser efectiva. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz, para llevarles los secretos mejor guardados de Yo Soy Atitlán. En esta oportunidad tendremos como invitado especial al director de AMSCLAE, Iván Azurdia, y aprenderemos acerca de lo que se está haciendo en el lago de Atitlán para salvarlo a través de muchas entrevistas con profesionales. Después del corte comercial, volvemos. ¡Mmm! ¡Qué ricas, qué ricas, qué ricas están mis sopas, papitas y boquitas la quimén! En la playa, en el estadio, en el trabajo, hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas, papitas y boquitas la quimén. ¡Qué ricas, qué ricas están! ¡Mmm! Con Mila Quimén, con Mila Quimén. Pídelas en tu tienda preferida.